un abrazo para todos que bueno que nos estén acompañando en este espacio de los días domingos a las 10 de la mañana con un tema de crecimiento espiritual y personal hoy vamos a hablar de 3 acciones para recuperar tesoros perdidos 3 acciones para recuperar tesoros perdidos yo quisiera hacerle una pregunta ¿cuál es su tesoro más valioso? ¿qué es lo que usted más valora en su vida? ¿su familia? ¿la paz? ¿el amor? ¿qué es lo que más valora? y de todo eso que más valora en su vida ¿qué ha sentido que se ha perdido últimamente? muchas veces vemos que nuestros sueños se pierden que nuestra esperanza se pierde que la paz interior se pierde que la fe se pierde que nuestra relación con Dios se pierde que ese corazón dulce que antes teníamos se ha perdido por la cantidad de desamores y la cantidad de situaciones difíciles que hemos atravesado pues hoy vamos a hablar de eso de 3 acciones que nos van a ayudar a recuperar aquellas cosas valiosas pero por situaciones diferentes se perdieron a lo largo del camino 3 acciones para recuperar tesoros perdidos por ahora quiero que vaya pensando ¿cuál es su tesoro más valioso? ¿cuál es su tesoro más valioso? ¿cuál es ese tesoro valioso que siente que en algún momento de su vida lo ha venido perdiendo o lo perdió? piensa en eso porque hoy vamos a hablar repito de 3 acciones para recuperar esos tesoros valiosos en nuestra vida y que por una u otra razón hemos perdido a lo largo del camino pues permítame mi amiga y mi amigo entrar con el tema del día de hoy 3 acciones para recuperar tesoros perdidos 3 acciones para recuperar tesoros perdidos le decía al iniciar la transmisión que pensara en algunas cosas valiosas que ha venido perdiendo últimamente su hogar, su matrimonio, sus hijos, un sueño, una esperanza, la fe, su relación con Dios que tantas cosas valiosas ha perdido en estos últimos tiempos o que siente que ha venido perdiendo pues de eso vamos a hablar el día de hoy pero permítame contarle primero lo siguiente leía la noticia de un robo de dos joyas reales suecas del siglo XVII estas dos joyas reales suecas incluían dos coronas históricas del reino Veno y la reina Cristina ambas joyas ambas joyas que se robaron ambas coronas formaban parte de un atuendo funerario del rey y la reina muertos en el año 1611 las joyas se encontraban expuestas en una catedral con sistema de seguridad y alarma antirrobo las dos coronas de oro también tenían adornos de plata tenían perlas y tenían otras joyas incrustadas dentro de la misma corona y ambas fueron robadas lo cierto es que después de investigaciones después de muchas búsquedas encontraron las joyas encontraron estas dos coronas valiosísimas en unos cubos de basura unas joyas reales valiosísimas con todo el sistema de seguridad para ellas pero algo falló cuando los policías vieron las camas de seguridad el pasado 31 de julio del 2018 que fue el día del robo vieron a dos personas saliendo a mediodía de la catedral donde estaban las coronas huyendo en bicicleta para luego saltar en una lancha y cruzar el lago con el robo con las dos coronas en su mano repito estaban muy custodiadas demasiado custodiadas las coronas pero algo falló en el sistema de seguridad algo falló en las alarmas y se las robaron lo supremamente valioso como eran las dos coronas las encontraron después de investigaciones después de mucha búsqueda pero la encontraron en unos cubos de basura las encontraron porque activaron todas las investigaciones del caso y se dedicaron a buscarlas por eso encontraron estas coronas sabe mi amiga y mi amigo que Jesús contó una historia muy parecida en el evangelio de Lucas en el capítulo 15 del verso 8 al verso 10 permítame leerle lo que dice esto que relató Jesús Jesús dijo supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una no enciende una lámpara barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla luego reúne a sus amigas y vecinas y les dice alegresen conmigo ya encontré la moneda que se me había perdido les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente esta es una historia que está enfocada en aquellos pecadores que se arrepienten delante de Dios así dice la Biblia habla de cómo Dios se alegra cuando una persona que estaba apartada de él vuelve su mirada a Dios o como cuando una persona acepta lo que Jesús hizo en la cruz de eso es lo que está hablando exactamente este pasaje de cómo Dios se alegra de cómo los ángeles del cielo se alegran de cómo hacen fiesta cuando una persona vuelve la mirada a Dios esta historia de una u otra manera también nos está hablando de nuestro deber de nuestro trabajo intenso de hablarles a los demás lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que Dios hace esta historia repito que contó Jesús aunque es enfocada exactamente en el trabajo evangelístico y de cómo Dios se alegra cuando alguien se arrepiente nos habla también de una mujer que perdió algo valiosísimo yo quiero hacerle la siguiente pregunta el día de hoy o volverle a hacer la pregunta que hacíamos al iniciar esta transmisión qué cosa de valor ha perdido últimamente qué cosa de valor ha perdido últimamente ha perdido sueños proyectos ha perdido su esperanza ha perdido la fe siente que ha perdido tiempo en la vida las relaciones de familia su hogar la paz la dulzura del corazón el amor propio el amor por los demás o de pronto usted antes era una persona que tenía palabras de fe palabras de esperanza palabras de ánimo y ahora no es igual repito mi amigo y mi amiga piense en esas cosas valiosas valiosísimas que ha perdido cómo está su relación con Dios frente a tiempos anteriores siempre que siente que ha perdido su relación con Dios repito le invito para que saque unos instantes unos minutos y piense en qué cosas valiosas ha perdido últimamente qué cosas valiosas ha perdido últimamente ahora quiero hacerle otra pregunta cuál es la actitud que tiene cuando algo de valor se pierde repito dos preguntas para hacernos en este momento una pausa para preguntarnos esas dos cosas si usted está tomando nota le invito para que escriba estas dos preguntas para que en la parte final de esta transmisión usted saque un momento a solas y se haga estas dos preguntas el propósito de esta transmisión es llevarla a la acción por eso le invito para que repito escriba estas dos preguntas y cuando terminemos la transmisión saque un tiempo usted a solas con Dios y pregúntese qué cosas de valor ha venido perdiendo es la primera pregunta y la segunda cuál es la actitud que tiene cuando algo de valor se pierde si siente que ha perdido la fe cuál es la actitud que ha tenido para recuperar eso si siente que su familia se ha venido perdiendo cuál es la actitud que ha tenido para recuperar esto si siente que el amor propio se ha perdido cuál es la actitud que tiene o que ha venido alimentando para recuperar ese amor propio repito cuál es la actitud que tiene cuando algo de valor se pierde y cuando hablamos repito de algo de valor no quiero que nos enfoquemos en eso monetario o algo de valor económico aunque podríamos también si quiere darle el enfoque se lo puede dar pero no quiero que se quede solo en la parte económico quiero que nos vamos mucho más allá porque hay muchos valores a lo largo de nuestra vida que se han venido perdiendo hay valores en nuestra vida que empezamos a perder y quiero que piense también en ello no se quede solo con la parte económica sino que piense también en muchísimos valores que se han venido perdiendo y que se han venido perdiendo repito porque o de pronto sufrimos decepciones porque los problemas y la crisis nos ha afectado tanto nos cargamos tanto por las situaciones que que ha hecho que muchas cosas se pierdan perdemos la paz sufrimos una decepción amorosa y nos cargamos eso en el pecho y perdimos la paz perdimos la tranquilidad perdimos el amor propio perdimos la autoestima todo eso que nos dijeron en medio de una decepción amorosa no lo creímos perdimos la autoestima que es algo valiosísimo para nuestra vida o de pronto ha venido en una serie de fracasos de situaciones de fracasos y ya usted se crea un fracasado y ha perdido la esperanza ha permitido que las situaciones marquen su destino y repito hemos perdido algo valiosísimo como es la esperanza que es eso de valioso que ha perdido últimamente o muchas veces oramos y oramos para que Dios nos envíe la respuesta a algo y ese algo no llega a tiempo empezamos a perder la fe repito mi amiga y mi amigo todas estas situaciones se empiezan a confabular y empiezan a dañar nuestro corazón se une la crisis se une la situación económica se une la enfermedad se unen las noticias se unen todo lo que escuchamos todo lo que vemos a nuestro alrededor junto con los problemas del hogar con los problemas de familia todo eso se confabula y empieza a dañar nuestro corazón empieza a dañar nuestro corazón nos amargamos nos frustramos perdemos el gozo perdemos la paz perdemos aquellos valores que antes teníamos y que no debíamos perder pero que por una u otra razón repito se empezaron a perder estos son solo algunos ejemplos solo algunos ejemplos rápidamente de situaciones que empezamos a perder en nuestra vida repito fracasamos en una situación sentimental y ya no queremos nada cerramos nuestro corazón y dijeron no quiero saber nada más del amor no quiero saber nada más de nada y todas las personas son iguales y cerramos nuestra vida ya no amamos personas que antes eran muy sociables que antes eran muy amables y que tenían una muy buena palabra en sus labios para los demás pero que la situación que vivieron con otras personas las decepciones las traiciones los volvieron personas amargas y ahora lo único que hacen es quejarse hablar mal porque repito todas las situaciones difíciles que vivieron se las tomaron al pecho y ahora lo único que sale de su boca es queja y amargura y se perdió un valor bonito se perdió algo hermoso en medio nuestro personas que antes hablaban en fe personas que antes creían pero como no se le dieron las cosas en el momento y como ellos querían entonces ya dudan de las promesas que Dios tiene para ellos mire repito mi amiga y mi amigo hay muchas cosas que se empiezan a perder en nuestra vida repito se pierde la fe se pierde la paz se pierde el amor se pierden cosas valiosísimas y que hablar cuando se pierden cosas en medio de la familia cuando la familia se empieza a perder cuando se empieza a perder aquello que nosotros amamos o aquellas cosas que para nosotros tenía un valor incalculable por ejemplo cuando perdemos nuestros sueños cuando las cosas no se dieron entonces terminamos frustrados pensando que ese sueño no era para nosotros y decidimos abandonarlo cosas valiosas que empezamos a perder a medida que van pasando los años repito sueños proyectos esperanza fe tiempo buenas relaciones de familia buenas relaciones en el hogar nuestro matrimonio el amor por los demás palabras de fe palabras de esperanza y lo más importante relación con Dios que la verdad es el verdadero enfoque de esta historia que nos contó Jesús es el verdadero enfoque de esta historia que nos contó Jesús quiero que piense por unos instantes cuáles son esas cosas valiosas que usted ha venido perdiendo cuáles son esas cosas valiosas que ha venido perdiendo o que ya ha perdido a lo largo del camino cuáles son piénselas y repito y si tiene con que tomar nota le invito para que lo haga está tomando usted mi amiga y mi amigo la misma actitud que la mujer de la historia que contó Jesús estamos tomando la misma actitud que tuvo esta mujer cuando perdió una moneda valiosísima esta mujer hace tres cosas para poder encontrar la moneda que se le había perdido tres cosas la primera es que enciende una lámpara enciende una luz la segunda es que barre la casa y la tercera es que esta mujer busca con diligencia sabe a esta mujer se le perdió algo que tenía muchísimo valor se le perdió una moneda de plata para ella significaba mucho para ella era de mucho valor y repito dice este relato bíblico que enciende una lámpara que barre la casa y dice que busca con diligencia busca con diligencia vamos a estudiar un poco cada una de estas acciones que tuvo esta mujer para encontrar eso valiosísimo que había perdido repito nuestro tema de hoy tres acciones para recuperar cosas perdidas esta mujer hace tres cosas para recuperar su moneda tres cosas que podríamos hacer nosotros para recuperar también aquellas cosas que hemos perdido como nuestras relaciones de familia como el amor propio como nuestra relación con Dios como la esperanza como la fe tantas cosas que solo usted y Dios sabe que cosas de valor ha venido perdiendo lo primero que hace esta mujer es encender una lámpara pues resulta que las casas en aquella época eran unas casas sin piso estas casas tenían muy pocas ventanas lo que nos da a entender que era un lugar muy oscuro y era un lugar con mucho polvo repito eran unas casas sin piso y eran unas casas con muy pocas ventanas como era el sitio donde ella perdió la moneda era un sitio con mucho polvo y era un sitio muy oscuro por eso repito lo primero que ella hace para empezar la búsqueda es encender la lámpara y sabe algo la lámpara tiene que ver con la palabra de dios en nuestra vida sabe que dice el salmo capítulo 119 verso 105 dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino eso dice el salmo 119 lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino y sabe algo la palabra de dios siempre se compara con una lumbrera la palabra de dios siempre se compara con una lámpara entonces la pregunta es queremos recuperar esas cosas tan valiosas que hemos perdido en nuestra vida quiere usted recuperar esas cosas valiosas que ha venido perdiendo en su parte espiritual en sus sueños en su fe en su relación de familia en esas oportunidades en la paz de su corazón repito solo usted sabe que cosas valiosas ha venido perdiendo últimamente solo usted lo sabe la pregunta repito es ¿quiere usted recuperar eso valioso que perdió? pues si queremos recuperar eso valioso que hemos perdido entonces es importante número uno volver nuestros ojos a dios a dios y a su palabra eso es importante volver nuestros ojos a dios y a su palabra ¿sabe algo? la biblia está llena de principios que nos ayudan a ser mejores en todas las áreas de nuestra vida la biblia nos enseña a manejar desde finanzas nos enseña a manejar una vida de familia y lo más importante la biblia nos enseña nos muestra el plan de salvación de dios para con el hombre la biblia nos enseña a conocer a dios así como lo dijimos en el devocional del día de hoy mire mi amiga y mi amigo vivir sin la palabra es como andar a tientas vivir sin la palabra es como andar ciegos es como andar a oscuras sin ver el camino y esta mujer no podía buscar la moneda sin prender la luz repito el lugar era muy oscuro tenía mucho polvo necesitaba encontrar su moneda enciende una luz si usted y yo descuidamos la palabra de dios si usted y yo descuidamos el alimentarnos de la palabra de dios entonces vamos a andar como en oscuridad y en medio de la oscuridad no podemos encontrar nada el evangelio de juan en el capítulo 5 versículo número 39 dice escudriñen las escrituras mediten las escrituras memoricen las escrituras mediten en las escrituras en la palabra de dios porque a vosotros porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí eso lo dijo jesús jesús dijo mire no dejen de leer las escrituras no dejen de leer las escrituras porque en ellas tienen la vida eterna quieren conocer el plan de salvación allí está en ellas tienen la vida eterna en las escrituras y ellas son las que dan testimonio de nuestro señor jesús mire mi amiga y mi amigo esta mujer de la historia de hoy luego de encender la lámpara que es lo primero que hace dice que empieza a barrer la casa así que vamos entonces por pasos queremos recuperar aquello que hemos perdido número uno encendamos la luz cuál es la luz la palabra de dios dejemos que dios alumbre nuestro camino que nos muestre cuál es el camino por donde debemos transitar que nos muestre cuáles son las decisiones que debemos tomar y eso está a la luz de las escrituras cuando yo leo la palabra dios me habla cuando la medito dios me habla y lo segundo que esta mujer hace es que empieza a barrer la casa empieza a barrer la casa mire si la moneda se había caído en medio de la casa en medio del piso sucio en medio del piso lleno de polvo pues era importante barrer la casa era importante barrerla recuerde lo que decíamos al iniciar esta historia en ese tiempo las casas no tenían piso así que estaba lleno de polvo el piso era de tierra por eso era importante barrer la casa para poder encontrar la moneda era importante barrer la casa para recuperar la moneda igual mi amiga y mi amigo si queremos recuperar cosas de valor en nuestra vida si queremos recuperar nuestros sueños si queremos recuperar nuestro matrimonio si queremos recuperar a nuestros hijos si queremos recuperar la relación de familia si queremos recuperar nuestra relación con Dios si queremos recuperar la fe la esperanza la paz en nuestro corazón es importante empezar a barrer también muchas cosas en nuestra vida repito que es aquello que se le ha perdido últimamente quiere recuperarlo pues además de encender la luz también hay que barrer muchas cosas en nuestra vida cuando hablamos de barrer estamos hablando de limpiar y quiero hacerle esta pregunta a usted mi amiga y mi amigo el día de hoy que cosas de nuestra vida tenemos que limpiar que cosas tenemos que limpiar de nuestra vida si usted quiere recuperar su familia si quiere recuperar el tiempo perdido si quiere recuperar la fe si quiere recuperar la paz si quiere recuperar su vida espiritual es importante acercarnos a Dios pero también es importante permitir que Él haga una limpieza en nuestro ser allí encontramos las dos cosas importantes que hemos venido hablando en estos últimos minutos acercarnos acercarnos a Dios es conocerle a través de su palabra es volver a la palabra es encender la luz acercarnos a Dios es encender la luz permitir que Él haga una limpieza en nuestro ser es barrer la casa es importante repito permitir que Él haga una limpieza en nuestro ser para recuperar la familia también hay que limpiar los escombros del daño que hemos causado eso es parte repito mi amiga y mi amigo de recuperar lo que hemos perdido barrer la casa quitar de nuestra vida aquellas cosas que en un momento que en un tiempo nos hicieron daño ahora si hablamos de recuperar el tiempo perdido entonces debemos sacudirnos de aquellas cosas que estamos haciendo y que nos roban tiempo porque hay personas que dicen mire la verdad siento que he perdido mucho tiempo haciendo cosas que no debería de hacer ahora quiere recuperar ese tiempo que perdió por decirlo así que Dios pueda redimir ese tiempo pues entonces hay cosas que yo debo barrer de mi vida y sabe que cosas debo barrer debo limpiar debo quitar debo dejar de hacer aquellas cosas que me roban tiempo debo dejar de hacer aquellas cosas que me distraen que me desenfocan entonces empiezo a barrer hago un listado de cosas que necesito limpiar que necesito sacar de mi vida ahora quiero recuperar mi fe entonces pregúntese que ha estado escuchando últimamente con quien habla últimamente de que habla últimamente quiere recuperar ese corazón que se ha dañado quiere recuperarlo entonces pregúntese que tantas cosas está pensando se sienta usted a alimentar esos recuerdos del pasado si se sienta alimentar esos recuerdos dolorosos del pasado entonces barra la casa es la única manera de recuperar ese corazón que se ha venido dañando limpia la casa le invito mi amiga y mi amigo para que saque un tiempo pero para que saque un tiempo de calidad lo puede hacer al terminar esta transmisión busca un tiempo usted a solas con Dios solo usted usted y Dios solitos con un cuaderno o con su celular y piense en aquellas cosas que necesita limpiar ya hay por lo menos dos preguntas claves para tener en nuestro tiempo a solas con Dios uno que es aquello que necesito recuperar y dos que cosas necesito limpiar de mi vida sacar de mi vida para recuperar eso que he perdido y lo tercero mi amiga y mi amigo que hace esta mujer es buscarla con diligencia hay otra versión que dice que la busca con cuidado pero note algo importante que Jesús resalta en esta historia y es que dice que la busca hasta encontrarla la busca con cuidado la busca con diligencia el propósito de esta mujer era encontrar esta moneda y no iba a descansar hasta obtenerla cuando la historia cuando Jesús dice que esta mujer la busca con cuidado saben que pienso pienso cuando una mujer se le ha perdido un arete o se le ha perdido un pendiente y pide que alguien por favor le ayude a encontrarla sabe que hace una mujer mi esposa cuando pierde un arete me dice por favor cuidado no la vaya a pisar no la vaya a pisar porque si se pisa el arete se perdió entonces eso es buscar con cuidado y dice las escrituras que esta mujer la busca con diligencia es decir rápidamente pero también con mucho cuidado sabe que dice la Biblia la Biblia dice que al que busca haya y al que toca se le abre yo quiero invitarle una vez más a que piensen lo siguiente que cosas valiosas ha perdido últimamente que cosas valiosas ha perdido últimamente y quiero que piense en esta tercera pregunta del día de hoy y es ¿está haciendo lo suficiente para recuperarlo? usted que ha venido perdiendo la relación de familia su relación de matrimonio ¿está haciendo lo suficiente para recuperarlo? ¿se está ganando la confianza? ¿se está ganando el amor? ¿se está ganando el respeto? ¿está haciendo usted lo suficiente para recuperar la fe? ¿para recuperar la esperanza? ¿leyendo promesas de Dios y cuidando su oído de lo que está escuchando? ¿está comprometido realmente con aquello que quiere recuperar? repito esta mujer hace tres cosas tres cosas hace esta mujer dice número uno que enciende una lámpara número dos dice que esta mujer barre la casa y lo tercero que hace esta mujer es que busca con diligencia hasta encontrarla tres cosas hace esta mujer y no sé qué cosas usted ha perdido últimamente qué cosas valiosas ha perdido yo me imagino que a estas alturas de la transmisión ya tiene claro qué es lo que usted necesita recuperar y qué es lo que ha perdido pues ya que tiene eso claro le invito número uno para que volvamos la mirada a Dios él es la luz que alumbra nuestro camino y que nos dirá qué debemos hacer cuál es el camino a tomar nos dará la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones acertadas y nos dará la fortaleza para seguir adelante es la luz en el camino si no enciendo la luz en oscuras no puedo buscar volvamos a Dios y a su palabra allí hay principios que nos van a ayudar a recuperar nuestra familia allí hay principios que nos ayudarán a recuperar nuestras finanzas allí hay principios que nos ayudarán a ser mejores en todas las áreas allí hay principios que nos ayudarán a reconciliarnos con Dios y a cuidar esa salvación ese regalo tan grande que Dios nos ha dado número dos qué cosas necesitamos limpiar de nuestra vida así como esta mujer barre la casa preguntémonos qué cosas debemos limpiar de nuestra vida para recuperar lo que hemos perdido y número tres seamos diligentes en ese trabajo de recuperar lo que hemos perdido comprometámonos en esa labor de recuperar esas bendiciones que un día Dios nos dio pero que las descuidamos y se perdieron yo quiero invitarle para que oremos los siguientes minutos a Dios solo usted y Dios sabe y cada quien sabe qué cosas valiosas hemos perdido que sea una oración donde le digamos a Dios Dios mira estas cosas que he perdido yo me comprometo hoy a recuperarlas y que sea una oración donde le digamos a Dios Dios yo me comprometo hoy a buscarte yo me comprometo hoy a limpiar muchas cosas de mi vida que necesito hacer yo necesito comprometerme contigo sé que hay peticiones de oración y vamos a orar también por ustedes y quiero invitarlo para que usted se una con nosotros en esta oración y escoja unas personas por las cuales orar pero antes de orar yo quiero hacerle la siguiente invitación esta historia el verdadero enfoque de esta historia el real enfoque de esta historia que nos cuenta Jesús es el siguiente la moneda somos usted y yo cuando nos hemos alejado de Dios la mujer representa a Dios buscándonos a nosotros desesperadamente que estamos perdidos y las otras mujeres que invita a la fiesta está hablando de los ángeles del cielo que se alegran cuando una persona se arrepiente ese es el verdadero significado de esta historia por eso yo quiero invitarle si usted últimamente ha estado alejado de Dios si ha estado apartado de Dios yo quiero que hagamos en los siguientes minutos una oración donde podamos reconciliarnos con Dios si usted no le ha abierto su corazón a Jesús vamos a hacer una oración corta donde usted le diga Jesús Jesús entra a mi vida yo quiero recuperar tantas cosas valiosas que he perdido pero yo quiero encender mi luz pidiendo que entres a mi corazón si usted aún no ha abierto su corazón a Jesús si usted aún no ha encendido esa luz que es Jesús en nuestra vida le invito para que lo haga y lo puede hacer a través de esta oración repita esta oración breve corta conmigo dígale hoy al Señor Señor Jesús te doy gracias por lo que hiciste en la cruz gracias porque tu sacrificio me dio perdón de pecados hoy reconozco que te he fallado hoy reconozco que he pecado y por eso te pido perdón Señor perdóname acepto tu sacrificio en la cruz recibo tu perdón ese que compraste en la cruz creo que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado Señor abro mi corazón entra a mi vida Jesús perdona mi pecado gracias gracias porque en la cruz me reconciliaste con el Padre gracias porque me diste una nueva vida a través de tu resurrección gracias por tu Espíritu Santo que entra a mi vida y me guía a toda la verdad por favor Jesús escribe mi nombre en el libro de la vida en tu nombre Jesús amén permítame hago una oración corta por usted y por las personas que han orado con nosotros y cada una de las peticiones que han llegado el día de hoy Señor Jesús te damos muchas gracias porque tú prometes estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo gracias por lo que haces en cada vida en cada familia gracias Espíritu Santo por porque tú nos enseñas a través de tu palabra yo te pido que hoy abra nuestro entendimiento y que esa palabra que hoy hemos lanzado llegue Señor como una semilla en buena tierra y que dé su fruto a su tiempo tu palabra dice que ella hará lo que tú quieres en cada corazón y yo te pido que esa semilla pueda germinar en cada vida en cada familia Señor hoy te pedimos que tú nos ayudes a recuperar aquellas cosas perdidas Señor aquellos que han perdido la paz aquellos que han perdido la fe aquellos que han perdido el amor propio que han perdido su autoestima aquellos Señor que han perdido la esperanza Señor hoy te pido que tú fortalezcas cada vida y hoy decidimos levantarnos a recuperar aquellas cosas de valor que hemos perdido Señor acercándonos a ti prendiendo esa luz Señor que eres tú en medio de nuestro caminar muéstranos las decisiones correctas a tomar muéstranos el camino que debemos tomar Señor ayúdanos a ser firmes en nuestras decisiones por eso hoy Señor nos tomamos de tu mano porque tú eres la luz que alumbra nuestro camino pero Señor también te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos reveles aquellas cosas que necesitamos cambiar que necesitamos barrer de nuestra vida límpianos Dios purificanos límpianos Dios porque queremos recuperar esas cosas valiosas que hemos perdido Señor hoy nos comprometemos a ser firmes en nuestra decisión hoy nos comprometemos Señor a buscar hasta encontrar hoy nos comprometemos a luchar por nuestro hogar por nuestra familia por nuestros hijos amar a los demás a luchar por nuestro sueño por ese propósito que tú has entregado hoy decidimos levantarnos para que nuestro corazón sea sano contigo hoy decidimos levantarnos Señor a sanar nuestra vida nuestras emociones y nuestros pensamientos en la poderosa sangre de Jesús gracias Señor porque sabemos que de tu mano somos victoriosos cada petición cada necesidad que ha llegado en el día de hoy la llevamos delante de tu presencia gracias porque tú nos escuchas gracias por cada persona yo te pido que traigas paz y tranquilidad a cada persona y que ellos sientan que el amor del Padre que el sustento del Padre está con cada uno de ellos en tu nombre Jesús Amén y Amén a ustedes mis amigas y mis amigos gracias por acompañarnos por estar con nosotros que Dios les bendiga recuerde que seguimos orando por ustedes hay personas que oran por ustedes durante la semana un abrazo y gracias por formar parte de esta gran familia bendiciones y amén y amén y amén Gracias.